Antes de Thanos, antes de Ultron, antes de dividirse en dos bandos y pelear entre ellos, eran simplemente un grupo de personas que trabajaban por separado y resolvían sus propios problemas sin que nadie se metiera con ellos, hasta que un día tuvieron que unirse para salvar la tierra, así que por si no lo viste, hoy te voy a contar The Avengers. Todo comienza en las instalaciones de S.H.I.E.L.D., que son una organización ultra secreta que hace cosas secretas con motivos secretos. Ellos están experimentando con el Tesseracto, que nosotros descubriremos que es ni más ni menos que una gema del infinito. Esto hace que los malvados villanos que andan buscando reunir estas piedras se interesen en la tierra, pero como les da mucha flojera hacer el viaje y además todavía no es su momento de aparecer, mandan al Loki, al que le dicen, mira, estamos juntando las gemas del infinito y ocupamos que vayas a la tierra a traerla del espacio. Y para que todo se te haga más fácil, te vamos a dar la gema de la mente, que podría salir mal, ni que la fueras a cagar. Cuando Loki se aparece en las instalaciones de S.H.I.E.L.D., no le toma mucho trabajo apoderarse de la gema del espacio después de controlar a uno que otro involucrado, pero cuando Nick Fury ve que la amenaza ahora sí va en serio, decide aplicar el plan de emergencia que es juntar a los vengadores. Y lo primero que tiene que hacer es convencer a estos tipos en pantallas que nunca supe quiénes eran y les vende la idea de armar este super equipo, con lo que trata de persuadirlos diciéndoles, relájense, ya sé que nos atacó un alienígena y que se robó la fuente de poder más grande que hemos conocido, pero para recuperarla vamos a mandar a Iron Man. ¿Han visto ese fanfarrón que se pone un traje de metal y hace un show en todas partes? Bueno, pues a él. Pero no era solo, también mandaremos al Capitán América, el soldado de hace como 100 años que nos encontramos congelado. Pero no es todo, también mandaremos a Hulk, el científico que se convierte en un monstruo verde gigante que lo destruye todo, pero ese solo es por si acaso. Además de que estoy seguro que se nos unirá Thor, el hermano del que nos robó el tercer acto. No sé por qué, pero tengo una corazonada. Pero no es todo, también mandaremos a la viuda negra. Ella no tiene grandes poderes ni es un personaje muy carismático, pero ni modo de mandar a puros hombres, no queremos ser políticamente incorrectos. Por lo tanto, después de reclutar a sus primeros tres participantes, es momento de la acción, porque Loki apareció en Alemania para dar un discurso de dictador en inglés, y el Cap será el primero en enfrentarlo. Pero cuando se estaba poniendo buena la pelea, llega Iron Man para derrotar de un solo golpe a Loki y lo capturan. Pero apenas iban en camino para encerrarlo, cuando aparece Thor y de la nada se lo lleva, lo que no le parece nada a Iron Man, y decide que es momento de que los fans mojen los asientos con la primera batalla entre superhéroes. Pero el Cap llega de aguafiestas y los detiene. Ya en la nave, Iron Man y Hulk se conocen, y tienen un bromance muy intenso. Después tenemos unas escenas de puro bla bla bla, que lo mejor que nos dejaron fueron imágenes para hacer memes. Aquí resulta que todas estas discusiones fueron gracias a la gema de la mente que estuvo haciendo de las suyas durante todo este tiempo, porque ese es el plan de Loki, juntar a todos los que pueden llegar a detenerlo con la esperanza de que se caigan mal y se peleen entre ellos. Y bueno, al principio le sale. Y si creías que a mí también se me había olvidado el ojo de halcón, igual que a los que hicieron el póster de Infinity War, te equivocas, porque yo sí me acuerdo de él y de su habilidad para tener una flecha para cada ocasión. Por ejemplo, ¿necesitas una flecha para derribar un avión gigantesco? Él la tiene. ¿Necesitas una flecha que sea capaz de hackear un sistema ultramoderno y eficiente? Él la tiene. Y hace todo esto porque está bajo el poder de Loki, pero sin flechas no es la gran cosa, ya que la viuda negra hace que con un solo golpe en la cabeza desaparezca el poder de una gema del infinito. Pero esos no son los únicos problemas que tienen los Vengadores, porque Hulk se pone verde del coraje y empieza a destrozarlo todo, hasta que llega Thor y nos dará una probadita de una batalla mucho más cool que tendrán años después. Y a todo esto, ¿dónde están Iron Man y Capitán América? En la aburrida misión de reparar una turbina. Al final, Loki se escapa como era de esperarse y los Vengadores terminan separados y enfrentados entre sí, pero antes de irse, Loki comete el grave error de matar al agente Coulson, lo que Nick Fury aprovechará para chantajear a los Vengadores con las bimbocards que él tenía coleccionadas para que le echen ganas y se unan de nuevo. Así que los héroes se preparan para la pelea estelar de la noche. A Loki se le hace buena idea plantarse en la Torre Stark, en donde Iron Man tiene todos sus gadgets. Y después de un intento fallido por controlar a Iron Man, este agarra su nuevo traje y se prepara justo a tiempo para la pelea, porque el tercer acto abre un portal por donde entra un ejército alienígena. Así es, como en todas las películas de superhéroes de este siglo, hay un rayo que va hasta el cielo y un montón de extras que solo sirven para que los héroes presuman sus habilidades. Aquí está Thor tirando rayos con su martillo, aquí está Capitán América haciendo parkour, aquí está Hawkeye tirando flechas sin ver, aquí está la viuda negra partiendo madres como siempre, aquí está Hulk convenientemente controlando a placer su transformación en monstruo y aquí está Iron Man siendo sarcástico y gracioso como siempre. Ah, y con el superpoder que todos adquirieron de la nada, el de comunicarse entre sí sin tener con qué hacerlo, ¿no me creen? Aquí están los de S.H.I.E.L.D. hablando entre sí con un auricular y un micrófono y aquí están los vengadores con absolutamente nada pretendiendo que sí traen algo puesto. Pero todo eso se olvida cuando los tipos de las pantallas del principio deciden enviar una bomba atómica a Nueva York para matarlos a todos. Pero Iron Man salva el día llevando la bomba por el portal hasta la nave nodriza, lo que provoca que todos los extras se mueran así de la nada. Y él cae directamente hacia el portal, a pesar de que no hay gravedad en el espacio. Pero bueno, ¿qué sería de Marvel sin Iron Man? Hulk salva a su novio, luego le da la madriza de su vida a Loki y los vengadores lo capturan. Todo termina con los vengadores siendo la noticia mundial, Thor llevándose el tercer acto a Asgard junto con Loki y los vengadores tomando caminos separados, pero jurando que se reunirán cada vez que sea necesario, a menos que sea una película en solitario, porque ahí sí cada quien hágale como pueda. Y todos olvidando el cetro de Loki con la gema de la mente. Pero ese es tema para otro video. Así termina la película, si te gustó dale like, compártelo y suscríbete. Escribe en los comentarios cuál es tu meme favorito de esta película y qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste. Si tienes ganas, sigue las redes sociales del canal. Y si no, pues no, ya será otro día. ¡Nos vemos!